¿Qué es la cuenta de inversiones? 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 Entonces, digamos que ese riesgo lo toma uno frente a qué inversión puedo tomar. Si voy a adquirir CDTs, si voy a dejar mi plata en un CDT, si voy a adquirir acciones, si voy a comprar bonos o títulos valores, si voy a comprar acciones dentro de algún sector diferente al sector normal que tengo en mi economía. Entonces, ya está, digamos, la compra de monedas, de divisas y todo eso. Entonces, uno tiene que saber en qué invertir. Capitalización de ganancias o emisiones gratitudes y división de acciones. Una capitalización de ganancias o una emisión gratuita conocida también algunas veces como un dividendo de informe de acciones. Entonces, cuando yo decido comprar o decido tener una participación dentro de una compañía y esta me va a dar unos rendimientos financieros, unos rendimientos en cuanto a mis dividendos. ¿Qué pasa con esos rendimientos de viviendos? Entonces, frente a la política de la compañía miramos si esa repartición de viviendos va a ser, digamos, catalogada por un porcentaje. Muchas de las compañías deciden capitalizar su empresa para de pronto estar más a la vanguardia de un nuevo proyecto, un nuevo producto. ¿Listo? ¿Cómo se debe contabilizar una inversión? Bueno, entonces, como nosotros veníamos diciendo, uno, la cuenta 12 es una cuenta del activo, o sea que es de naturaleza débito. Y yo siempre voy a poner el débito, la inversión, bien sea a un valor nominal, ¿cierto? O bien sea, bueno, recuerden que la contabilización siempre va a ser un valor histórico. ¿Qué será ese valor histórico? Pues no solamente va a ser el valor de cuánto me vale a mí la inversión que estoy haciendo, sino que, ¿qué otros gastos o qué otros costos acarrean esta compra o este valor de la inversión? Bueno, ahora, ¿cierto? ¿Cuándo yo voy a tener una causación de un valor nominal? Pues es cuando está, en cuanto está evaluada mi acción dentro del mercado, ese va a ser mi valor nominal. Lo que yo llamo un valor comercial, ¿cierto? Y, entonces, hago el débito a la cuenta 12 y hago un crédito, ¿a qué? Al banco, a la salida de ese efectivo. Esa sería la contabilización de la inversión. Bueno, chicos, espero, pues, volvernos ver en otro video, donde pronto vamos a comenzar a hacer trabajos y talleres frente al tema de inversión, digamos, tema de acciones, compra de bonos, cómo yo voy a tener una rentabilidad de un porcentaje que yo le voy a dar a mi inversión. Entonces, está muy bien. Gracias.